¿Qué es la presentación del libro de Pedro Cortés? La universidad apostó por una admisión especial a partir de este año, creó una beca para apoyo a estudiantes con discapacidad el año anterior y está en camino de poder establecer una política en el tema de tal forma de que no sean acciones aisladas desde distintos departamentos o algunos jefes de carrera que tienen preocupación especial por el asunto, sino que sea una situación ya institucional. El mérito del libro no es un gran libro y yo no me atrevería a decir a qué grupo literario pertenece, porque no cabe en el ensayo, tampoco en lo que es drama. Pero es mi trabajo de 35 años que se divirtieron en el papel. Trabajo con personas ciegas y creo que antes de jubilar tenía que hacer esto. De por siglos hay muchos tabúes con respecto a lo que es la ceguera. La persona ciega ha tenido diferentes etapas a través de la historia. Lo que es la mendicidad, asilo, integración. Ahora estamos en lo que es la integración. Y el mensaje es que en realidad Nay está libre de este flagelo, digamos. Son 2.300.000 personas discapacitadas en Chile, 700.000 personas ciegas y de esas 700.000 personas ciegas nos alcanzan a ser 500 las que están en centros laborales, educacionales, universidades. Entonces yo me atrevería a decir que son 650.000 personas que están a la buena de Dios. Actualmente nosotros tenemos 36 estudiantes en situación de discapacidad que estudian, de los cuales la mayoría entraron por el sistema de PSU. Es decir, no tienen algún tipo de discapacidad de un nivel tan alto en grados que no les haya permitido dar esa prueba de admisión de selección nacional. En general tienen buen avance en sus carreras, sus jefes de carrera los reconocen, apoyan, digamos, en la medida de lo posible. Sin embargo nos falta todavía institucionalizar más un programa de apoyo educativo a ellos. Lo que está funcionando muy bien es la parte psicosocial, lo que es la asistencia social, la postulación a fondos del Senadis o la ayuda interna. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.